La cantidad de casos activos de coronavirus registrado durante las últimas horas en Puerto Montt sigue marcando la preocupación de las autoridades a nivel regional y nacional. Es más, han habido conversaciones entre el ministro de Salud, el Seremi a nivel local, y el alcalde Gervoy Paredes, quien dijo que no se descartaría la aplicación de una nueva cuarentena para la comuna. Ayer hablé con el ministro Enrique París, me llamó, estuvimos conversando también en la tarde con el Seremi para adoptar algunas medidas, entiendo que, aparte de probablemente el próximo lunes o no, no sabemos todavía, porque eso no depende de nosotros, se va a llamar a una cuarentena. Esperamos que de ser cuarentena no sea una cuarentena larga, porque las cuarentenas largas no dan absolutamente ningún resultado. Entiendo que hay medidas como restricción vehicular, que también podrían venir, que yo creo que podrían ser más efectivas incluso que la misma cuarentena. Pero en resumidas cuentas, nosotros vamos a continuar con nuestra campaña agresiva, entre comillas, para que la gente entienda que tiene que colaborarnos, que esto no es solamente un tema nuestro. Pero también, ayer conversé con el Seremi y le hice, y con el ministro también, le hice ver el hecho de que también hay una responsabilidad de Estado. O sea, cuando usted demora tanto en la entrega de los bonos de Navidad del 10% y finalmente lo entrega dos días antes de que sea víspera de Navidad, evidentemente que estamos ayudando a la aglomeración. Situación que de ser efectiva, el jefe comunal esperaría que ésta sí tenga una implementación de controles estrictos y continuos. Eso sí recalca que una nueva cuarentena extensa en el tiempo traería serios efectos en la economía local. Si nosotros tenemos una cuarentena que es prolongada, no nos va a servir de nada y va a seguir siendo de papel. Y ya yo creo que, no estoy muy de acuerdo con las cuarentenas en ese sentido, pero si va a ser una cuarentena, que sea una cuarentena corta, porque de lo contrario no le va a servir, va a ser solamente de decreto, no va a servir absolutamente nada. Una, porque no tenemos los grados de fiscalización que se requiere. No existe un carabinero o un inspector para cada casa para decirle a la gente aquello. Y segundo lugar, porque la gente le perdió el miedo. Entonces, lo que la gente tiene que entender, que ya estamos en el año 2021, que viene nuevamente toda esta espirada de virus, pues nuevamente vamos a tener que, estamos trabajando ya en cómo vamos a hacer la estrategia de la vacunación, por ejemplo, que se hace todos los años, y más encima esperando también que llegue una vacuna definitiva a todo el país y al mundo de lo que es el COVID-19. Cifras que durante el viernes tuvieron a Puerto Montt en la parte alta de los índices y que a nivel nacional alcanzaron los 4.000 contagios. Situación preocupante para las autoridades. Preocupa muchísimo, porque si esto se suma al aumento progresivo de casos, podría significar que nos estamos enfrentando a una situación muy compleja a nivel país. Por otro lado, ese aumento se produce en gran parte por la acumulación de gente que no había consultado en el año nuevo y además por el aumento en la búsqueda activa de casos. Por eso yo resalté que 1.350 personas son asintomáticas. Esas personas asintomáticas son el resultado de la búsqueda activa de casos. Medidas que no han sido confirmadas, pero que aún son analizadas por las autoridades. Esto para evitar que la curva de contagios por coronavirus siga aumentando en Puerto Montt. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video